Me llamo Cristina Rubio, hace 13 años que conozco a Miguel Ángel. Miguel Ángel jamás me has defraudado. Empecé contratándole para un trabajo de formación y con el paso de los años me he encontrado asistiendo como participante a muchos de sus cursos y en este en concreto, Dinámicas de Autor, me has enseñado que si las dinámicas me parecían importantes antes de venir al curso, me parecen absolutamente imprescindibles. Si quieres verdaderamente que los participantes aprovechen al máximo la formación, si lo lleven puesto, si lo lleven habiendo disfrutado de verdad, este taller, Dinámicas de Autor, es tu taller. No te lo puedes perder.